Se procede pues al nombramiento de don Miguel Checa como funcionario de carreras del excelentísimo ayuntamiento, perteneciente a la escala de administración especial, subescalas servicios especiales, grupo de clasificación A2. Como punto segundo de la resolución procede la notificación del nombramiento al interesado requiriéndole para la toma de posesión de la referida plaza. Será traslado de esta presente resolución al interesado, al jefe de la policía local en funciones, presidente de la junta de personal del ayuntamiento a la intervención municipal, tesorería y a la unidad de recursos humanos del ayuntamiento para su debida constancia. Por lo tanto y como procede a continuación la señora alcaldesa deberá efectuar la toma de posesión del señor Checa Martín. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de subinspector jefe del cuerpo de la policía local de Marchena, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A continuación vamos a proceder a firmar las actas de esta toma de posesión por la señora secretaria, por el señor Checa Marfil y por la alcaldesa que os habla. Gracias. 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 olor a mar, bañada por el océano Atlántico. Pude aprender de todos y de cada uno de los compañeros con los que trabajé, y eso es muy valioso. Aprendí lo bonito de esta forma de vida, la importancia de ayudar al ciudadano, la prevención de la seguridad ciudadana en las zonas más desfavorecidas, la intervención humanitaria en catástrofe, y el auxilio en los siniestros viales, el valor de la institución policial y la mediación en los conflictos, entre otras, pero también tuve tiempo de comprobar que en ocasiones existen sinsabores, aunque trabajando en equipo y siendo comprometidos, las aguas retornan a su cauce y finalmente vuelve a brillar la eterna imagen del servicio policial. Pasado un tiempo, a finales del año 2016, obtuve por turno libre una plaza de policía local en el excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, siendo otro sueño hecho realidad, otro más. Estaba encantado de pensar que comenzaría a formar parte de un engranaje policial muy pulido y trabajado. Me incorporaba a la plantilla de una ciudad referente a nivel nacional en el ámbito de la seguridad, así como en tantos otros, pero estaba totalmente seguro de que no me equivocaría tomando esa decisión, y de hecho, así fue. A mi llegada, tuve la suerte de conocer de primera mano el gran nivel formativo que se imparte en toda su vertiente en la Escuela Pública de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, SPAM, institución muy comprometida en la formación de las policías locales de Andalucía. Logré desarrollarme profesionalmente, aún más si cabe, debido a diferentes factores, entre otros, el gran volumen poblacional, la división de la ciudad en distritos municipales y las especialidades dentro del organigrama policial. En Málaga, descubrí un grupo de personas con un enorme potencial humano, una policía solidaria y cercana, espejo de sus gentes, inmersa plenamente en la innovación tecnológica y en ser un referente en la homogeneidad de los procesos para ofrecer un servicio policial público de calidad. Hay un dicho popular que dice, unas veces se gana y otras se aprende. Y fueron mis ganas de aprender y mi actitud de alumno ante la vida, las que me empujaron a seguir progresando en busca del desarrollo permanente en mi carrera profesional. Siempre aposté por el trabajo en equipo, por la elaboración de propuestas de mejora para el colectivo policial, por el ofrecimiento de alternativas ante los problemas, en definitiva, por la consecución de la excelencia de todas las policías a las que he pertenecido. Es por todo ello que en mi mente siempre estuvo presente la idea de formar parte del cambio. Un líder me dijo una vez que el cambio debía partir de la mentalidad de los policías, puesto que estos son el músculo de una jefatura. Y estoy totalmente de acuerdo. Aunque también considero que si los mandos asumen roles de líderes, motivan a sus policías, se muestran comprometidos con los demás y dedican todo su esfuerzo en el avance organizacional, será más fácil esquivar los obstáculos que surjan. Ese pensamiento fue el que me hizo tomar la determinación de optar a la preparación para puestos de mayor responsabilidad, compromiso y dedicación en los cuerpos de la policía local de Andalucía. La evolución que viví me hizo avanzar en el camino, me hizo surfar. Y siendo guía, una apuesta de futuro, junto a mi pareja Luz, fue la que me trajo hasta aquí, para conformar el tercer lado de este triángulo equilátero geográfico que traza a medio Andalucía. Cádiz, Málaga y Sevilla. No se puede pedir más, ni ser más afortunado, ni sentirse más andaluz. Desde mi posición de recién llegado, considero que no se puede entender Marchena sin la pasión con la que sus vecinos y vecinas viven sus cofradías durante todo el año, sus ferias y su Navidad. Agradezco sobremanera el empeño y el esfuerzo del tejido asociativo y comercial del municipio por promover eventos para el fomento del deporte, la solidaridad y el mejor progreso de la sociedad marchenera. Es digno de elogio la sencillez de su gente, llana, humilde y cercana, algo tan difícil de encontrar en una sociedad con un ritmo de vida tan frenético. Marchena, ciudad para vivir y compartir. Aún conservan sus calles las huellas indelebles de un abanico de civilizaciones, todas ellas reflejos del gran patrimonio histórico-artístico existente. Pueblo monumental de la campiña sevillana, que ofrece una riqueza arquitectónica excepcional, visible entre otros en el Arco de la Rosa, la iglesia de San Juan Bautista, el recinto amurallado del barrio de San Juan y las puertas de Morón y Calmona. Su gastronomía tiene tanto que ofrecer que a veces es difícil elegir qué sabores degustar. Poder formar parte de esta corporación es un orgullo y un honor para mí, además de una gran responsabilidad y una oportunidad inmejorable para impulsar el cambio organizativo dirigido hacia un modelo policial de innovación abierto y colaborativo, siempre a disposición del pueblo. Ser el timón de este gran equipo es un reto profesional incuestionable, puesto que supone poder guiar a un conjunto de personas de una inmensa calidad humana, orientado a la ciudadanía, y que cuentan con un enorme espíritu de sacrificio para trabajar en pro de una policía local proactiva, pionera y creativa para los marcheneros y marcheneras. El trabajo policial requiere un aprendizaje continuo por nuestra parte, representa siempre una motivación personal y un entusiasmo por el servicio público, tener la suerte de poder ser, con la experiencia aprendida y junto a otras instituciones, los garantes de una adecuada convivencia ciudadana. Debemos poseer las adecuadas herramientas de gestión para convertir los problemas en oportunidades de crecimiento personal y profesional, atendiendo diariamente a las demandas ciudadanas, llevando al alza a esta institución, mostrando la vocación de servicio, el esfuerzo y la dedicación con la que cuentan todas y cada una de las personas que componen esta plantilla. En una sociedad que evoluciona tan rápidamente, debemos escuchar más y mejor, ser asertivos con la comunidad y mostrarnos empáticos, dirigiendo nuestros esfuerzos a la consecución de un servicio policial cercano, participativo y de referencia. Es imprescindible el apoyo institucional a la policía local, materializado en la implementación de nuevos medios técnicos para aportar más eficiencia y mejor servicio a la ciudadanía, así como en el compromiso de poner a su disposición todos los medios y recursos humanos y materiales necesarios para garantizar sus funciones, en aras de abordar con garantías las nuevas necesidades y exigencias que hoy la sociedad demanda de su sistema de seguridad pública local. A la Corporación Municipal le pido respaldo institucional, margen de maniobra, apoyo y confianza para interceder en las dificultades que puedan surgir en el día a día. A mis policías, colaboración, compromiso, paciencia, lealtad a los ciudadanos y a la Corporación como representante de aquellos. Ética profesional, confianza y comunicación, para que entre todos construyamos puentes y no muros para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía de Marchena y a sus visitantes. En los avances propuestos para el futuro, se trazarán líneas estratégicas de actuación entre las que se encuentran. Implantar un nuevo organigrama policial con visión de futuro, adecuado tanto a las necesidades actuales de las estructuras jerárquicas de la organización, como a las nuevas demandas sociales, buscando la eficacia en la prestación diaria del servicio, así como la innovación en el servicio policial, trabajando de igual forma en la promoción profesional dentro de la plantilla de la Policía Local. Integrar a la Policía Local de Marchena en el sistema de emergencia 112 Andalucía, al objeto de agilizar la gestión de las incidencias con el fin de reducir los tiempos de respuesta ante las emergencias, así como la inclusión del teléfono 092 para ofrecer un servicio próximo y eficaz al pueblo de Marchena. Que puedan resolver cuestiones que requieran de una gran inmediatez para su solución. Prevenir la violencia contra las personas, junto a otras instituciones, organismos y entidades públicas o privadas, incluyendo protocolos de primera asistencia de atención, haciendo hincapié en la lucha incansable contra la violencia de género y las personas con diversidad funcional. Promover la formación de los agentes en lo relativo a la integración de personas con riesgo de exclusión social y colectivos especialmente vulnerables, para alcanzar cotas altas de sensibilización. Reducir el índice de siniestralidad vial en el municipio. Colaborar de forma permanente para mantener y mejorar los niveles de seguridad en nuestra localidad y favorecer el incremento de la valoración positiva de la seguridad y de los cuerpos policiales de la población. Fomentar el cumplimiento de las ordenanzas municipales para mejorar la convivencia ciudadana en el municipio. Establecer canales de comunicación que favorezcan la relación con los ciudadanos y con asociaciones y colectivos vecinales, construyendo alianzas dirigidas al mejor desarrollo de las funciones encomendadas. Para finalizar, en el capítulo de los agradecimientos, quisiera comenzar por la señora alcaldesa de la Corporación, doña María del Mar Romero Aguilar, y por el señor concejal delegado de Seguridad, don Manuel Suárez Arripón, y su equipo de trabajo, por su entrega, interés y profesionalidad, y que pone en valor la apuesta del futuro de esta corporación por la policía local. A la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, por el trato ofrecido hacia mi persona, así como por la gestión llevada a cabo para facilitar mi incorporación inmediata al curso de capacitación de subinspectores para la policía local. También al profesorado, cuyas enseñanzas y conocimientos me serán muy necesarios y útiles para el desarrollo de esta nueva etapa. Al excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, especialmente al Intendente Jefe de la Policía Local, don David Cordero Gómez, por su predisposición en todo momento para facilitar la realización de mi periodo de práctica como subinspector en su plantilla, haciéndome sentir parte de ella. A mis compañeros y amigos que me acompañan en este día tan especial y a quienes no han podido asistir por diversas circunstancias, gracias. Gracias por enseñarme a disfrutar de la función policial, por vuestro compañerismo, amistad, generosidad y por vuestra lealtad como personas y como policías. Especial agradecimiento a mi familia, mis padres Miguel y Rafi y mi hermano Alberto, por alentarme en todo momento a no rendirme ante las adversidades, superar los retos y enseñarme la importancia de los valores como persona. A mi pareja, Luz, por inducirme siempre a perseguir los sueños, estar a mi lado y por su paciencia infinita. Y a mis suegros, por ser una segunda familia para mí. Quisiera concluir este emotivo y singular acto con una frase del general del Ejército de Estados Unidos, George Smith Patton, quien dijo, no digas a la gente cómo hacer las cosas, diles qué hacer y te sorprenderán con sus resultados. Muchas gracias a todos.